Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Cuba. Miguel Díaz Canel acusa a Estados Unidos tras negar represión en protestas. Videos difundidos de redes sociales muestran cómo policías y agentes de seguridad reprimían a los manifestantes del domingo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Miguel Díaz Canel negó este lunes que haya existido represión en las protestas antigubernamentales producidas el domingo, pese a los videos que muestran una contundente actuación policial y múltiples denuncias de arrestos a manifestantes. Ya salieron con que en Cuba reprimimos. ¿Dónde están todas las personas que se han ido de Cuba? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? Argumentó así en una comparencia especial después de las inéditas manifestaciones en diversas localidades de Cuba. Antes de continuar con esta información, quiero que sepan que este canal apoya totalmente al pueblo cubano. Videos difundidos en las redes sociales muestran cómo policías y agentes de seguridad reprimían con los manifestantes el domingo, que resultaron en muchos casos e incluso en uno de ellos aparece un uniformado, bueno, múltiple serie de cosas que están pasando en este momento en Cuba. El fotógrafo español Ramón Espinosa de la agencia de noticias estadounidense Associated Press también fue intrometido por una brigada de respuesta al gobierno y sufrió que han requerido una cirugía reconstrucción a sal. Durante las protestas también se produjo un número indeterminado de detenciones. Hoy movimientos de opositores comenzaron a confeccionar listas de manifestantes en paradero desconocido tras ser arrestados. Hay testigos de la detención de un grupo de jóvenes que se manifestaba de forma práctica frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana y que fueron subidos por la fuerza a un camión y sacados del lugar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con un video completo, así que espero que se queden hasta el final de este video. Recuerden dejar un comentario y un me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción que tienen con la situación que están viviendo, pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria. Pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestaciones. En momentos cuando nosotros nos tenemos que estar centrando en cómo atendemos a los que están padeciendo, en cómo logramos capacidades de ingresos para todos los que empiezan a contraer la enfermedad, en cómo cortamos la transmisión, en cómo con lo poco que tenemos podemos dar bienestar. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Pues esta es la voz del presidente cubano, esto que dijo el domingo y desde luego pues hay que seguir de cerca lo que ha dicho en las siguientes horas. Estaremos hablando de Cuba el día de hoy con motivo de esta irrupción de protestas sociales en Cuba y bueno pues para hablar de la situación que se está viviendo en estos momentos en este país hemos invitado al filósofo historiador Rafael Rojas Gutiérrez, el doctor Rojas Gutiérrez que es como sabemos uno de los más importantes intelectuales de esta región del mundo que ha hecho trabajos de primera línea en relación a América Latina, a México, a Cuba, la historia intelectual, la historia política de estos países y particularmente su tarea en relación a Cuba pues es de primera importancia. Así que pues este muy reconocido y premiado intelectual y académico nos acepta esta charla para hablar Rafael precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo ve alguien como tú un lugar como Cuba? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias Carmen de nuevo por la invitación. Bueno hemos seguido desde ayer en la mañana a través de Facebook fundamentalmente todos estos fenómenos de protestas sociales, de manifestaciones populares en diversas ciudades de la isla y ciertamente no es que sea una situación que nos tomara a los analistas u observadores de la realidad cubana totalmente por sorpresa ya que hemos tenido en los últimos años especialmente desde finales del 2019 algunos brotes de protesta social o de manifestaciones populares aunque un poquito más circunscritos a ciertos barrios de la ciudad de La Habana, de Santiago de Cuba y a sectores de esta juventud intelectual, académica, crítica que asociamos con el movimiento San Isidro o el movimiento 27 de noviembre que se llama así por estos varios cientos de jóvenes que se sentaron públicamente en una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura. Así que estos antecedentes eran como los indicios de que algo un poco más vertebrado y voluminoso podía suceder y sucedió finalmente este domingo. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue el modus operandi de estos brotes pacíficos de protestas populares porque en muchos pueblos o ciudades de la periferia de La Habana los vecinos se reunieron pacíficamente en la plaza del pueblo, sonaron campanadas de las iglesias y en algunos barrios sacaron a la calle a las vírgenes y los santos. Tú sabes de los cultos religiosos sincréticos que hay en Cuba. La Virgen de Regla que es la diosa Yemayá, ¿sabes? Entonces sacan a las vírgenes y acompañan en procesión detrás de las vírgenes estas manifestaciones en las que vecinos... Yo lo que vi ahí es de todas las generaciones, no únicamente jóvenes, de todos los estratos sociales y de la muy característica diversidad racial que hay en Cuba. Y lo que necesitaban eran unos libertad, otros pedían medicamentos, otros pedían fin de la represión, algunos hacían alusiones un poco más directas y ofensivas a Díaz-Canel o pedían la renuncia del presidente y de otros políticos. O sea, yo siento que es en general un movimiento anti-autoritario, aunque pesa muchísimo en las demandas de este movimiento, que como sabemos es horizontal, sin líderes, espontáneo, pesa mucho la situación económica y social de crisis que se está viviendo en los últimos años. Bueno, desabastecimiento, carestía, alzas de precios, falta de acceso a medicamentos, que como tú sabes, siempre la situación cubana en ese fenómeno de deterioro y de precariedad de la situación económica y social pesa mucho el embargo de los Estados Unidos y el incremento de las sanciones que lo hemos vivido con Trump. Pero también pesan decisiones que ha tomado el gobierno cubano en materia económica que han sido muy costosas socialmente. Como esta, por ejemplo, esta prioridad obsesiva que se le da al turismo y la práctica misma del turismo, a veces sin las medidas sanitarias de distanciamiento social que han provocado estos rebrotes muy fuertes en la zona de Matanzas, cerca de Varadero, donde han llegado contingentes de turistas rusos y canadienses que han sido portadores de estos últimos brotes. O la medida también muy impopular y polémica de primero dolarizar la economía, luego desdolarizarla bruscamente. Eso ha afectado el poder adquisitivo de muchos cubanos. Si tú sumas eso a las restricciones de viajes y remesas que agudizó Trump y que Biden no ha revocado, eso es lo que te produce esta situación de deterioro que está en la raíz del estallido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.